¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo como si pareciera tonto, sigo corriendo. Se ha acabado la carrera, mañana veréis el vídeo de la etapa 6, lo que pasa que, como hoy, acabamos de llegar aquí a Guarçazar en bus después de la etapa solidaria, después de 4 horas de bus y la conexión aquí es muy baja, tengo que hacer un vídeo corto. Vídeo muy rápido. A ver, ahora estoy yendo corriendo otra vez. ¿Qué haces corriendo? Bueno, porque me han dejado ir en un hotel y tengo que ir a otro donde me han dejado la maleta con la ropa, así que no me puedo duchar ni nada. Maratón de Sables, 250 kilómetros. Duro de cojones, duro de pelotas, pero la experiencia ha merecido la pena. Mira, voy a decir dos cosas que parecen una obviedad, pero después de una semana sin una ducha, sin agua potable, sin pan, sin nada de comer, que por cierto, muchas gracias a todos los que estaban en mi jaima porque si no, el último día no me llegaba la cena ya y ahí compartimos todo. Hostia, hoy nos han dado un trozo de pan. Y ese trozo de pan ha sido la cosa más buena que hemos probado en la vida. El día después de la doble maratón nos dieron una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola. Fresca, bueno, medio fresca. Y esa lata de Coca-Cola fue lo mejor que habíamos probado en toda la vida. Así que pasar una semana en el desierto, bueno, ocho días entre llegar, tal o sea, en el desierto, sin conexión, sin teléfono, sin Twitter, sin WhatsApp, sin todas estas cosas, etc. Sin saber nada de lo que pasa en el mundo, sin comer nada normal y corriente, sin beber nada normal y corriente. Y sin nada de todo esto, y sin poder pegarte una ducha, durmiendo en el suelo, pasando mucho hambre, pasando sed, deshidratándote mientras corres, etc. La verdad es que luego, de repente, te hace pensar en, hostia, todas estas cosas que damos por tan habituales, tan normales, tan corrientes, pues no lo son tanto. Así que quizá valoremos un poco más eso. Yo el primero que soy acostumbrado a utilizar todas estas cosas siempre. Y por otro lado, nada, que muchas gracias a todos los que habéis empujado. Uno, a Where is the Limit. Hostia, no llevo el buff sanjuanero porque los he regalado todos a los niños. Entonces, pero bueno, ya habrá, ya llevaremos. Entonces, muchas gracias a Where is the Limit por apoyar, a mi hermana, por estar ahí ayudando, subiendo todos los vídeos. A Zay, Parpatitán y a todos vosotros por todos los mensajes que habéis mandado. Que no os hacéis una idea de los miles de mensajes que llegaban. Intentar leerlos todos ahí en el, en lo que nos imprimían. Eso, joder, daba la vida. Muchas, muchas gracias. Entonces, mañana cuelgo la etapa 6 y a partir del lunes creo que es más cosillas y a todos. Muchas gracias por seguir por ahí, apoyar y por todo esto. Joder, qué aventura. A la Donde Sabres ya se ha acabado. 23 de abril estreno del documental El Camino de San Juan en youtube.com barra valentiasanjuan. Y también del libro que pronto os diré cómo podéis conseguirlo. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!